Mar en calma Fuego con la arena entre mis pies Dibujando sin querer tu nombre ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Por mi recuerdo Yo vuelvo y no quiero la fe Dime qué es lo que puedo hacer ¿Qué puedo tener? En mi vida Vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer ¿Qué puedo tener? En mi vida Me ha contado que tú estás igual Y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo sea Indecida por los dos Porque tú sabes que te quiero Y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos Podremos Si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener? En mi vida Que tú sabes que no podemos vivir así Vuelve junto a mí Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener? ¿Qué puedo tener? Dímelo En mi vida Vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez Dímelo, dímelo Sin mentiras Dime qué es lo que puedo hacer ¿Cómo te puedo tener? Dímelo, dímelo En mi vida Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo